1, 2, 3, 4 El pintario, toque de ritme Voltea a ver como una tinta de cine De luquería, crema y romante Y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos pago para la calle Y a quien le importa lo que diga por ahí Abre la puerta que es sencilla ¡Ay que sencilla! Abre la puerta que es sencilla ¡Ay que sencilla! ¡Ay que sencilla! Que va a quedar con el tomo a mí Nos gusta ir a la boda que nos gusta presumir Que va a quedar que diga por ahí De luquería, de luquería, de luquería De luquería, de luquería, de luquería Y hemos venido a bailar Para venir a disfrutar De luquería, de luquería, de luquería Y a ver que las mujeres necesitan Un poquito, una poquita, una poquita Un poquito, una poquita ¡Ay que sencilla! Un poquito, una poquita, una poquita De luquería, de luquería ¡Ay que sencilla!